La parroquia de la Santa Cruz en Terán guarda uno de sus tesoros más valiosos, que es adorado por creyentes desde hace 22 años, una astilla de la Cruz de Jesucristo, que le fue dado el arzobispo Felipe Aguirre Franco. El veniente que era el lugar indicado, entonces la astillita que ahora se venera y está expuesta. Sin embargo, la veneración a la cruz, que se celebra este 3 de mayo en Terán, tiene historia, más allá de la astilla que llegó en el año 2000. Antes de que llegara esa religia, pues ya la tradición y el cariño a la Santa Cruz, pues ya es de muchos años aquí, se dice que casi 100 años. Terán está de fiesta, a su iglesia llegaron creyentes con sus cruces adornadas, por los trabajadores de la construcción para colocarlas después en la obra. La bonita costumbre de que los constructores, albañiles, peones, hayan retomado esta imagen, este signo, pues era siempre para coronar el esfuerzo. Bueno, queremos construir en nombre de Dios, queremos agradecerle por que se terminó la obra, queremos que Jesús nos bendiga y nos dé trabajo. Todo lo que hay detrás de este signo, pero además también yo creo que tiene un sustento de tradición, porque las culturas milenarias le tenían que pedir permiso a la tierra, para sembrar, para construir. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.